Buenos días, acá está el papelito, ¿y qué primero? Sí, Harvard y Yale, para servirlo en lo que usted quiera, especialmente en el día de hoy, que es colocación de primera pera, mañana tenemos servicios generales y así sucesivamente. Muchas gracias, mire, yo quiero hacer una inauguración de un edificio de 12 pisos, esto quiero hacerlo bastante apoteósico o apoteótico. ¿Cómo? Apoteósico. Grande, digamos, grandilocuente. Grandioso. Sí, grandioso, usted me entiende. Ahora, yo se aportó la fruta. Exportador de fruta. ¿Exportador de fruta? Exportador de fruta. Y más o menos manzana es lo que más exportamos a Estados Unidos, y en este momento lo que quiero hacer es una piedra tipo mediterrané, que es el estilo del edificio, y quiero invitar a la autoridad, etc. Piedra mediterrané, mediterrané no tenemos exactamente, tenemos estas cuatro estilos de piedra que tenemos, la clásica. ¿Ya? ¿Es la pila azul, perdón? No, no, no. ¿Ese es para el red de construcción? No, no, no. Esto es un nuevo material que estamos empleando ahora, que es un material compacto que se llama Ploxiflax, que es una aleación entre acrílico y Ploxiflix, que se permeabilizan y se transforman en un material... ¿Ese es? ¿Cuál es ese? No, no, las cuatro están en el mismo. Esta es la modernidad, la piedra de la modernidad, la piedra coyuntural y la piedra postmoderna, la post... ¿Ese también tiene Ploxiflax? Sí, con la aleación de acrílico y Ploxiflax, que es... Mire, fíjese, por ejemplo, usted agarra... ¿Dónde se nota, digamos? Sí, debe ser un... No, mire, fíjese, ve, entonces usted la puede llevar a transportar, se la puede llevar así tranquilamente, y no necesita, por ejemplo, que le coloquen esas cosas que le colocaban para bajar. Sí, claro. Polea, polea, polea. Polea, vale. Usted dice el discurso y puede tirar esto así... Como de la novia, digamos. El ramo de novia, sí. El que la agarra con tuya. Eso, el que la agarra con tuya. Buena idea, ¿eh? Fíjese, esa, digamos, sería una piedra que un poco... El color no me gusta con el Mediterráneo. Me gustaría más la otra, la verdad, ¿eh? La de la modernidad, sí, sí, sí. ¿Quiéramos entonces con eso para redondear? Nos gustaría, además, un servicio de accesorios como es... Sí, por ejemplo, tenemos discurso. Eso, discurso. El discurso principal lo voy a hacer yo, pero creo que hay un discurso de cortina. El discurso principal hay cinco tipos. Hay rápido, lento... No, el principal lo voy a hacer yo. El secundario, digamos, el de cortina. No, dentro del principal hay... Por favor, no, de acuerdo. Rápido, lento, entretenido, fome... Está pasando. Ah, aquí está bien. Ya, perdón. Me gustaría entonces que el principal lo voy a hacer yo. ¿Quedamos claro en eso? El secundario me gustaría que lo hiciera alguien, por ejemplo, usted, cualquier persona, pero es muy corto porque es una cortina. Un anecdótico, entonces. Anecdótico. Y lo otro, que quiero, necesito un gran evento, pero quiero, digamos, casi con fuego artificiales, quiero además... No, casi con fuego artificiales, aquí no nos sirve para calcular el costo. Entonces no pongan los fuegos artificiales. O con fuego o... Sin fuego artificial. Sí, sí, sí. Y por favor, además, para no... ¿Banda? Banda, sí. ¿Banda, pero banda qué? Banda, hay un... Tenemos... Orfión, tenemos... Orfión, Orfión. ¿Con chombón? Orfión, Orfión. Decid, Orfión. ¿Con trombones? ¿Con trombones? ¿Con trombones? Porque el trombones que recién importaba es muy caro. Con trombones. Y quiero unos 300 empleados, digamos, que sean extra, entre planta y operadores. Y que ha hablado mucho porque, digamos, no hay... Nos quieren ir a leer. ¿Quiere... Uniforme, con uniforme? Con uniforme, con toda una... Porque yo no me llevo muy bien con los empleados. Pero ellos, digamos, que estén ahí aplaudiendo. Verde manzana. Verde manzana, bonito, clarito. Y lo otro que quiero es dos gringos. ¿Dos gringos de dónde? De Estados Unidos. Ah, claro. De Estados Unidos. Y quiero un traductor para mi discurso porque yo hablo en inglés. O sea, quiere audífonos para la... Audífonos para todos los empleados, para los 300 empleados. No nos confundamos. ¿O te estás tomando nota, no? Sí, claro. Ya, eso y cualquier cosa lo veamos. Un elemento autóctono. Dejemos de la... Después, cuando hagamos la inauguración, hagamos un evento más grande. Pero eso es solamente la... ¡Es mi urba! ¡Es mi urba! Esta camada... ¿Las tres en tres? ¡Otra vez! ¿Cuál es el nombre del trío? El trío Los Tres. ¡Qué interesante! ¿Cuál es su concierto favorito? El triple concierto de Brahms. ¿Cuáles son sus notas preferidas? La... Mi... Do. Esas tres. ¡Tres! Tres a las tres en tres. ¡Otra vez! ¿Quién es? Queco. ¿Qué? Queco, mi amor. ¿Qué? ¿Qué? Como no le estoy sintiendo de allá afuera, ¿por qué no va a ver, mi amorcito? Ay, qué altera, ¿cómo? Ay, mi amor, vaya a ver, afuera usted sabe que han robado mucho en esta cuadra, mi amor. Yo estoy sintiendo a alguien allá afuera. Vaya, vaya a ver. Ya, 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 ya. Vale. Ya, 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 ya. Oye, ¿qué está diciendo de afuera? Ah, no, está tratando de entrar. No, no, no. Ah. ¿Qué? Con permiso, ¿eh? Pasa. Es que sea frío afuera. Ya. ¿Y qué genera que era? Un ladrón. ¿Cómo se le suena el problema, mi amor? Hay que entrar, porque no se le suena. Ay, qué tranquila. ¿Qué sabe que me pone tan nerviosa escuchar ruido afuera? Ya, ya. De nuevo, no, tranquilo. Chorita. Extra Muy buenas tardes En materia política y desde otro ángulo de la noticia El Partido de Restauración Democrática Permanente En su reunión habitual de hoy con la prensa Trató el tema accidentes en la carretera En el lugar de los hechos, Leila Lafuente Estamos en la sede del Partido de Restauración Democrática Permanente Para cubrir la conferencia de prensa ¿La cuándo? ¿La cuándo? ¿La cuándo? Dímelo, dímelo Ustedes se preguntarán, como han llegado muchas cartas y muchas peticiones Ustedes se preguntarán, ¿en este partido solamente se preocupa la seguridad personal en la violencia callejera? ¡No! También allí donde haya violencia está este partido Preocupado de que se elimine Por eso nos hemos ido nosotros a la violencia de las carreteras Porque en las carreteras, con la imprudencia y los riesgos Y las conductas irresponsables Hay una violencia larvada Entonces, nosotros vamos a pedirle al supremo gobierno En forma taxativa y perentónia Exacto Y se dirija a la dirección de carreteras Para que obligue a todos los municipios A esparcir vaselina en las curvas En los pedaltes mismos más peligrosos de las curvas Perdón, y agregarle rodamiento Rodamiento Para que los vehículos cuando vienen Se van cortando Así Sepan lo que les espera, señor Así la experiencia, por la vía de la experiencia Vamos a lograr nosotros Y como dice el dicho La letra con sangre Y si no resulta esto Ya lo sabes Y si no resulta Reforma de la construcción Y si no La calle Hasta conseguir ¿Una pregunta? Sí, digo nomás Sí Bueno, senador Es de conocimiento público Que usted tiene una industria de vaselina ¿Es posible que los intereses privados Hayan influenciado en esta iniciativa de su partido? ¿Es posible? No, no, no creo En Nairobi y las Islas Mauricio Lugar donde llueve veraneo constantemente Se hizo la prueba con agua Porque ya abunda el agua Pero por el clima se secaba Perdón ¿Usted tiene fotografía, Nairobi? Sí, para que... Para conocer, Nairobi Ubícate, cabrido Ubícate En modo de agua Porque usted ya... Es demasiado estragerizante su conducta Bueno, problema Y su punto de vista ¡Ubícate! Eduardo ¡Vuelve, Nairobi! ¡Vuelve, Nairobi! Es tonto Es tonto Eduardo Camaño de la finca Pero el único tonto que pregunta aquí siempre Sí, díganme Eh... Pues repita su pregunta Su presentación Eduardo Camaño de la finca Ya, no es tu campo este No es mi campo Usted Perdón Señor senador Vamos a sugerirse ¿Qué le parece? Ya que ustedes van a echar O pretenden echar vaselina en las curvas ¿Qué le parece? Robamiento Y robamiento, sí ¿Qué le parece si además Se quitan las señalizaciones de estas mismas? En una disposición transitoria Se dice Que eso no Es conveniente Porque es como demasiado Muchas gracias Gracias, Lina Ya puede mejor Gracias, Lina